La FIAP lidera Eurosocial desde el año 2005 y realmente junto con los programas Twinin es lo que ha conformado el ADN de esta casa, el ADN de la Fundación. Este enfoque de la FIAP, de aproximación a los proyectos de cooperación, se ha proyectado en Eurosocial y le ha imprimido de todos estos principios que son tan importantes en este programa y en otros que la FIAP gestiona, como es particularmente el aprendizaje entre pares, el aprendizaje horizontal, el aprendizaje orientado a resultados de desarrollo. Es decir, no solamente es conexión entre iguales sino para provocar un cambio que afecte al ciudadano. ¿Cómo se identifica eso? Con una atención a la demanda especial, lo que llamamos atención a la demanda pero que en realidad es escuchar y dialogar y conocer los principios, prioridades, los intereses en los procesos de los países socios para saber cómo poderles impactar mejor con la asistencia técnica que le podemos proporcionar. Y con una visión de la demanda, con una estructuración de la demanda que comprende y asume el carácter multidimensional de los problemas. Y por último, con un diálogo entre lo regional y lo nacional que facilita que los países aprendan unos de otros también en el marco regional y emulen y se incentiven con los cambios y los avances que otros países han dado. Esas cuatro cosas en general son lo que la FIAP imprime a sus programas y lo que han marcado fundamentalmente Eurosocial. Esto también pasa, claro, todo esto se ha extendido también a otros programas. Entonces no es que solamente la FIAP y Eurosocial hayan construido en Eurosocial un modelo que se ha replicado, sino que también influye en el diseño de los programas regionales de la Unión Europea porque la Unión Europea ha visto el éxito de estos programas, primero en el capital relacional de la Unión Europea con América Latina, en conseguir ese capital relacional y segundo, en que los programas tengan impacto y tengan unos resultados y esos resultados se puedan ver y se puedan ver los avances y se puedan ver los progresos en términos de desarrollo. ¡Gracias!